Unas 51 piezas de madera de manglillo fueron decomisadas en un acerradero en Puerto Jiménez de Golfito, cuyo valor de mercado supera los 2.3 millones de colones. El decomiso se realizó luego de que varias llamadas anónimas alertaron a funcionarios del área de conservación OSA sobre movimientos sospechosos de personas y camiones con madera en ese lugar. En atención a esos reportes se realizó una inspección al Centro de Procesamiento de Madera conocido como el acerradero Thompson, donde los responsables del lugar no lograron aportar ningún documento que demostrara la legalidad de la procedencia y adquisición de las piezas. Con la dirección funcional de la Fiscalía Ambiental de Golfito se procedió al decomiso de la madera y se tramita una denuncia por infracción a la ley forestal.